Ahora le voy a poner algo más que tiene que ver con el tema que le traigo en esta noche Y se va a dar cuenta todo el trabajo que tenemos que hacer Y que la mayoría de los pastores lo sabe y no quiere abrir la boca porque se meten problemas Esto tiene que ver con el tema que le traigo en esta noche, amén Ponga mucha atención en esto El corazón de Dios es un corazón de amor, es un corazón que ama la tierra Jesús no quiere venir a destruir la tierra ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque estamos en un momento de la historia en que muchas voces se están levantando a decir que la tierra será destruida Pero Dios ama la tierra, yo te digo como profeta de Dios la tierra no será destruida Sino que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar Y hasta que eso no se cumpla mi hermano porque este es el corazón y el pensamiento de Dios Entonces hay gente que no conoce el corazón de Dios Y es muy importante para entender el espíritu de la profecía, para entender como Dios habla Entender desde donde está hablando Dios, cual es el punto de vista de Dios ¿Es Dios un Dios destructivo? ¿Es un Dios que quiere que la mayoría de la gente se vaya al infierno? Ese es el corazón de Dios en ninguna manera El corazón de Dios es misericordioso El corazón de Dios está buscando que toda la gente sea salva El corazón de Dios quiere que todos le conozcan Y el propósito de Dios es que esta tierra y cada nación de la tierra sea llena de su conocimiento A través de hijos de Dios que le conocen a Él y que manifiestan su gloria Voy a ponerlo una vez más y quiero que usted ponga atención Cuando dice que la tierra no será destruida sino que es lo que viene en su lugar Porque yo le voy a citar esa escritura y se va a dar cuenta de donde viene esa escritura Ponga atención Y sobre todo donde ella habla El corazón de Dios es un corazón de amor Es un corazón que ama la tierra Jesús no quiere venir a destruir la tierra ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque estamos en un momento de la historia En que muchas voces se están levantando a decir que la tierra será destruida Pero Dios ama la tierra y yo te digo como profeta de Dios la tierra no será destruida Sino que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar Gloria a Dios Ella dice que como profeta de Dios la tierra no se destruirá Sino que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas llenan la mar Vamos a leer la palabra de Dios Vamos a leer la palabra de Dios Porque ella dice que se están levantando muchas voces hoy Que dicen que Dios va a destruir la tierra Y dice Dios no va a destruir la tierra Al contrario La tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas llenan la mar Para comenzar yo quiero decirle Yo tengo 65 años Y le puedo decir que al menos tengo 58 años Que sé lo que se mueve a mi alrededor Y de hace 58 años a esta fecha La situación está terrible En otras palabras El mundo va de mal en peor Y aunque Dios quiere y Dios desea y Dios anhela Que todo el mundo sea salvo Lamentablemente la mayoría del mundo No quiere buscar a Dios Y cada día está peor En todos los países Entonces dice Que lo que va a sucederle a este mundo Que todo el mundo va a ser lleno del conocimiento de Dios Y todas las naciones van a ser salvas Que bonito Que fácil Porque con eso Llenamos a toda la gente de una falsa esperanza Y le sacamos lo que podamos en lo material Pero que dice la palabra de Dios Voy a comenzar en esta noche Con la escritura que ella da Porque dice Dios no va a destruir la tierra Al contrario Toda la tierra será llena Del conocimiento de Dios Como las aguas Llenan la mar Si se cita la escritura Hay que ir a esa escritura Y hay que ver que escritura es Amén Ponga mucha atención Yo le digo lo que está sucediendo Y lo que enseña la palabra de Dios De ahí Usted es el que decide Que es lo que va a hacer con su vida Venga conmigo La escritura que ella citó Cuando dice La tierra será llena del conocimiento de Dios Como las aguas Llenan la mar Esa escritura está En Isaías capítulo 11 Y vamos a leer del verso 1 Hacia el verso 10 Ponga mucha atención A la palabra de Dios Y esta profeta dice Que se están levantando muchas voces Como que está alertando al pueblo Que se están levantando personas A decir que esta tierra va a ser destruida Y como que las está alertando Y como que los que estamos predicando Porque yo soy una de esas personas Que he predicado Y predico y predicaré Que esta tierra va a ser destruida Y que los impíos van a ser destruidos Que los incrédulos van a ser destruidos Yo soy una de esas voces Pero no voy a callar Y voy a descubrir donde está el asunto Ya lo tenemos Isaías capítulo 11 Del verso 1 en adelante Pero antes de empezar Habrá en su Biblia algún encabezado ahí En letra negra Porque en mi Biblia hay uno El reinado justo del Mesías Esto tiene que ver con la nación de Israel Más directamente En cuanto a lo literal Piensen esto El reinado justo del Mesías El Mesías ya vino hace cerca de dos mil años Nosotros le conocemos como Jesús El Cristo Otras personas lo conocen como Yeshua O Yahshua Y ya vino hace alrededor de dos mil años Y tuvo que venir primeramente a Israel Porque era descendiente de Israel En cuanto a la carne Y tuvo que venir primeramente a Israel Y el pueblo de Israel le rechazó Y por ahí en Juan capítulo 10 dice Ya que Israel me rechaza Yo tengo otro rebaño Entonces dejo a Israel Y me voy a ese otro rebaño Y ese otro rebaño Éramos usted y yo Los de origen gentil O los de las demás naciones Para los que están anotando Anote Romanos 11 Ahí habla claramente Que los judíos son desgajados Y los gentiles son injertados Y por si acaso no sabía El apóstol Pablo Fue llamado específicamente A trabajar con los que no éramos judíos Y el apóstol Pedro De entre los doce Que llamó el Señor Fue el que usó Dios Para abrir la puerta A los judíos en Hechos 2 Y también Lo usó Dios Para abrir la puerta A los gentiles En Hechos capítulo 10 Con la casa de Cornelio Pero ya de ahí El pueblo de Israel Rechazó al Señor Y el Señor Comenzó a tratar Con todos nosotros Pero esta profecía Que Dios le da Al pueblo de Israel Por medio del profeta Isaías Mire lo que dice aquí Isaías capítulo 11 Versículos 1 al 10 Aquí va a encontrar La escritura que dio de memoria Esta supuesta profeta Y dice así Saldrá una vara del tronco de Isaías Isaías es el padre de David Del rey David Y de esa descendencia Nacería el Cristo Cuando dice saldrá una vara Habla de un retoño Habla de un brote Y está hablando de Cristo Que un día de la descendencia De Isaías El padre de David Nacería el Mesías Saldrá una vara del tronco de Isaías Y un bastón Una rama Retoñará de sus raíces Verso 2 Y reposará sobre él El espíritu de Jehová Está hablando de Cristo Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de poder Espíritu de conocimiento Y del temor de Jehová Y le hará entender Y le hará entender diligente En el temor de Jehová No juzgará según la vista De sus ojos Ni arguirá por lo que oigan Sus oídos Sino que juzgará con justicia A los pobres Y arguirá con equidad A los mansos de la tierra Note lo que dice aquí en seguida Aquí está hablando De su victoria Sobre El anticristo Y herirá la tierra Con la vara de su boca Aquí está el juicio Para este mundo Herirá la tierra Con la vara de su boca Y con el espíritu De sus labios Matará al impío Está hablando del anticristo Y está hablando del juicio A las naciones Pero para que no nos adelantemos Acuérdese de lo que le digo Ahí está hablando Del nacimiento de Cristo Del ministerio de Cristo Y de lo que Cristo hace Cuando venga A hacerle juicio Al anticristo Ya para finalizar El tiempo de la gran tribulación Cuando viene el Señor Contra el anticristo Y los ejércitos Que quieren ir Contra él Pero aquí yo quisiera Detenerme un poquito Para que me entienda mejor Y que ahí mantenga Su dedito En Isaías Once Y en el versículo Cuatro Mire lo que dice Está hablando de Cristo Sino que juzgará Con justicia A los pobres Y arguirá Con equidad A los mansos De la tierra Grábese esto Porque ahorita Lo llevo a la escritura Y herirá la tierra Con la vara de su boca Y con el espíritu De sus labios Matará al impío Grábese lo una vez más Porque no quiero Que se le quede duda Isaías capítulo Once Versículo Cuatro Y herirá la tierra Con la vara de su boca Ahí detengámonos Pongan un dedito ahí Y abra Apocalipsis capítulo Diecinueve Grábese esto Y herirá la tierra Con la vara de su boca Ahora vamos a Apocalipsis Al capítulo Diecinueve Vamos a ver Que dice la palabra de Dios Necesitamos ir Un poco despacio Porque se trata De descubrir Estas cosas De otra manera Me iría más rápido En el tema Pero quiero que no se le quede Ninguna duda De lo que le estoy diciendo Porque esto es serio Si decimos Que alguna cosa No es correcta Tenemos que presentar Las pruebas Apocalipsis capítulo Diecinueve Versículos Once En adelante Ya lo tenemos ahí Ahí hay un encabezado En letras negras En su Biblia Como en la mía En la mía En la mía dice El jinete del caballo blanco Y ese jinete del caballo blanco Es Cristo Jesús En su segunda venida Ponga mucha atención Porque acá Se lo voy a mostrar Ya estamos Verso once dice Entonces vi el cielo abierto Es decir Se abre el cielo O de Dios Viene hacia este mundo Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba fiel y verdadero Y con justicia Juzga y pelea Note el verso doce Está hablando de Cristo Sus ojos eran como llama de fuego Quiere decir que viene Con ira Viene con juicio Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno conocía Sino el mismo Estaba vestido Estaba vestido De una ropa teñida en sangre Y su nombre es El verbo de Dios Y ahí está más claro Que es Cristo Y para que se dé una idea La ropa teñida en sangre No es de su sacrificio La ropa teñida en sangre Es de la mortandad De la humanidad Que va a ver Cuando el venga En su segunda venida Si usted lo duda Un poquito Anote por ahí Isaías sesenta y tres Y luego usted lo lee Con calma Solo le doy la pista Verso catorce Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino Finísimo blanco Y limpio Le seguían En caballos blancos A ver si le parece Familiar El versículo quince Con lo que leímos Por allá en Isaías Capítulo once Versículo cuatro De su boca sale Una espada aguda Para herir con ella A las naciones Y las regirá Con vara de hierro Se recuerda Que habíamos visto En Isaías capítulo once Versículo cuatro Se lo voy a leer Sino que juzgará Con justicia A los pobres Está hablando de Cristo Y arguirá con equidad A los mansos De la tierra Y ahí viene el juicio Y herirá la tierra Con la vara De su boca Y se acuerda En Apocalipsis Dice Sale una espada Aguda de su boca Para herir Con ella A las naciones Y aquí está En Apocalipsis Once Cuatro Y herirá la tierra Con la vara De su boca Volvamos nuevamente Apocalipsis Para terminar Con lo que llevábamos Leyendo ahí Nos quedamos En El versículo quince Apocalipsis Diecinueve Quince De su boca Sale una espada Aguda Para herir Con ella A las naciones Esto es Para destruirlas Y el las regirá Con vara de hierro Cuando tenga tiempo Lea el salmo Número dos Ahí le dice También acerca de esto Pero es para destruir A las naciones Incrédulas A las que no crean En Cristo Ahorita Cristo Está diciendo Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Yo os haré descansar Mañana Cuando Cristo Recoja la iglesia Esto es lo que va a suceder Van a ver a un Cristo Airado A un Cristo Con los ojos rojos Y con una espada Que sale de su boca No es una espada Literal Es que su palabra Es como espada Que penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Así dice La palabra de Dios Puede darle Un aplauso al Señor Si así lo desea Gloria a Dios Otro día Le voy a dar El estudio Pero cuando dice Aquí en el verso 15 Apocalipsis 19 15 De su boca Sale una espada Aguda Para herir con ella Las naciones Y él las regirá Con vara de hierro No quiere decir Que las gobernará Duramente Sino que con vara De hierro Las desquebrajará Como la olla Del alfarero Eso se lo voy a Dar en otra ocasión Porque nos salimos Del tema Y dice Y él pisa El agar Del vino Del furor De la ira Del Dios Todopoderoso Está hablando De la ira De Dios Ira de Dios Contra los que No quisieron Recibir la sangre De Cristo Para ser salvos Y dice Él pisa El agar Del vino Del furor De la ira Del Dios Todopoderoso El agar Es el depósito Donde anteriormente Se echaban las uvas Y las mujeres Venían Y con los pies descalzos Las pisaban Para que saliera El jugo de la uva Por allá Para hacer el vino Y se llenaban De rojo Los vestidos Y parecía Que habían sangrado Pero no Era el rojo De la uva Y aquí En Apocalipsis 19 No es un agar Donde se echen Uvas naturales Es El mundo Es el agar Donde Dios Destruye Y por eso Le digo Este jinete Del caballo blanco Viene con vestidos rojos No de su sangre Del sacrificio Sino de la sangre De la destrucción De los incrédulos Miren lo que dice Aquí en el verso 16 Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Y Señor De señores Acuérdese Que dijo Allá en Isaías 11 Ya lo vamos a ver Luego En el verso 4 Que destruiría Al impío Se refiere Al anticristo Y mira lo que dice Aquí En el versículo 17 Y vi a un ángel Que estaba En pie en el sol Y clamó A gran voz Diciendo A todas las aves Que vuelan En medio del cielo Venid y congregaos A la gran cena De Dios Para que comáis Carnes De reyes Y capitanes Y carnes De fuertes Carnes De caballos Y de sus jinetes Y carnes De todos Libres Y esclavos Pequeños Y grandes Y vi a la bestia Este es el anticristo Y a los reyes De la tierra Los que lo siguieron A los que A los que engañó Para venir A esa gran batalla Que era la batalla En contra de Dios En contra de Cristo Donde Y dice Y vi a la bestia Y a los reyes De la tierra Y a sus ejércitos Reunidos Para guerrear Contra el que montaba El caballo Y contra su ejército Contra Cristo Y sus ángeles Y aun Aquellos que estemos Con Cristo Que ya estaremos Del lado de él Porque acá Estarán solamente Los que Van a ser destruidos Verso 20 Habla del anticristo Y la bestia Fue apresada Y con ella El falso profeta El falso líder religioso Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y habían adorado A su imagen Estos dos Fueron lanzados Vivos Dentro del lago De fuego Que arde con azufre Y termina diciendo El verso 21 Y los demás Todos los demás Fueron muertos Con la espada Que salía De la boca Del que montaba El caballo Y todas las aves Se saciaron De las carnes De ellos Porque esta mujer Dice Que Dios Es un Dios De amor Y que nunca Destruirá Porque no creen En la segunda Venida de Cristo Por eso Al no creer En la segunda Venida de Cristo Tienen que hablar De amor Y no hablan De la segunda Venida de Cristo Para destrucción Porque pueden Tener a la gente Muy contenta Pueden estarle Dando falsas Esperanzas Y sacarle Económicamente Todo lo que pueden Pero yo quiero Que ponga atención Aquí Ahora si Volvamos A Isaías Capítulo Once Gloria a Dios Están aquí Hermanos Una vez más Vea lo que dice Acá Isaías Capítulo Once Que dice El encabezado En letra negra El reinado Justo del Mesías Y pregunto En este momento Vino Cristo Y reinó Sobre los judíos O no reinó Sobre los judíos No No reinó Ahora Está reinando Sobre nosotros Pero espiritualmente Espiritualmente Cristo está En nosotros Cristo está En gloria Pero los judíos En estos momentos Están detenidos El reloj De los judíos Para con Dios En cuanto al plan De salvación Está detenido Mientras que entramos Nosotros Entrando nosotros Y Dios comienza A tratar Con ellos Por eso Cuando dice aquí El reinado justo Del Mesías No está refiriéndose Al reinado De Cristo Al venir Porque no reinó Sobre los judíos No se está Refiriendo Sobre nosotros Porque nosotros Tenemos a Cristo En espíritu En nosotros Pero aquí habla De un reinado Que no se ha cumplido Porque Cristo Tiene que Reinar todavía Sobre el pueblo De Israel Y eso va a ser Que cuando Él venga Los judíos Le van a reconocer Y luego Entonces habrá Un tiempo Para que el Señor Trate con el pueblo De Israel Al cual se le ha Conocido como El reino Milenial Que ya le voy a hablar En otra ocasión Pero quiero que ponga El mundo Y con el espíritu De sus labios Matará Al impío Al anticristo Eso cuando Tenga tiempo Anótelo Está en segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Ahí lo va a encontrar No le quiero leer Porque se nos haría Muy largo el tema Pero quiero que ponga Atención aquí En el verso 5 Y será la justicia Cinto de sus lomos Y la fidelidad Ceñidor de su cintura Esto ya va apuntando No para el ministerio Del Señor Ni para la venida A destruir al anticristo Y a destruir A las naciones Sino esto que acabamos De leer el verso 5 Ya va apuntando Al reinado Del Señor Jesús Sobre el pueblo De Israel En un estado literal Y usted y yo Estaremos En un estado De glorificación Pero mire lo que dice El verso 5 Y será la justicia Cinto de sus lomos Y la fidelidad Ceñidor de su cintura Ahora vea Lo que dice El verso 6 Morará El lobo Con el cordero Que entiende usted Ahí Que morará El lobo Con el cordero Que dice Ahí dice En mi Biblia Que el lobo Morará Con La cría De la oveja Fíjese bien Lo cual Quiere decir Que será Un reinado De paz Cuando Cristo Venga Y está hablando Del reinado De el Señor Sobre el pueblo De Israel Ya para ustedes Y para mí No hay Un trato así Porque la Biblia Dice allá En primera De tesalonicenses 4 16 Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y nosotros Los que vivimos Lo que estemos Esperando al Señor Seremos transformados Y estaremos Con el Señor Entonces El Señor Viene a reinar Literalmente Con Israel Pero usted y yo Estaremos Del lado del Señor Con unos cuerpos Glorificados Ponga atención Aquí Una vez más Verso 6 Morará el lobo Con el cordero Oiga bien Lo que le digo Morará el lobo Con el cordero Será que en estos días Le ponemos Un corderito De dos meses A un lobo Y van Estar muy tranquilos Ahí Usted ponga El corderito Y al rato Solo encuentra Unos pedazos De De Cola Ahí Fíjese lo que dice Y esto va a suceder Y hay mucha gente Con el pueblo Con el pueblo Con el pueblo De Israel Y aquí hay algo Curioso Porque la creación Porque la creación En que estamos viviendo El Señor dice Para los que estamos En estos días Que la edad Que nosotros debemos De tener Son 70 años Pero hay un hombre Que nació en esta tierra Que vivió 967 años O 69 Corríganme Y se llamó Matusalén Por eso cuando alguien Por ahí Ya está entrado En años Y luego dice Que tiene menos Dice No hombre No te creas Ese es más viejo Que Matusalén Cosa curiosa Que si los primeros Que nacieron En este mundo Alcanzaron una vida De 500 600 700 Y hasta 967 años Y viene Una nueva creación Dios va a tratar Con el pueblo De Israel Por mil años Ese es precisamente Lo que leímos Ahí El reinado Justo Del Mesías Lo cual Acuérdese de esto Leímos lo que dice Morará el lobo Con el cordero Eso va a ser Para el reino Milenial Eso va a ser Para cuando Cristo reine Sobre Israel Porque Satanás Será atado Acuérdese Búsquelo En Apocalipsis 20 Pero una vez más Se lo leo Morará el lobo Con el cordero Y el leopardo Con el cabrito A un leopardo Póngale un chivito Así recién nacido Una delicia Pero entonces Estarán juntos El leopardo Con el cabrito Se acostará El becerro Y el león Y la bestia doméstica Andarán juntos Y un niño Los pastoreará La vaca Y la osa Pasarán sus crías Y se echarán juntas Y el león Como el buey Comerá paja El león Come paja No Que come Pura carne Pero entonces No va a comer carne Porque no va a comer carne Porque no se permitirá El derramamiento De sangre Y como lo va a hacer Dios Ese es asunto De él Será que hay algo Imposible para Dios Si Dios dice Que el león Comerá paja Va a comer paja Pero de los leones Que hay ahorita Hasta que Cristo venga Usted no va a ver jamás A uno que coma paja Pero entonces Va a comer paja Por eso habla De otra creación Un día de estos Le habla acerca De esa creación Ahora vea Lo que dice aquí La palabra de Dios Ponga mucha atención En el verso Siete Verso ocho Y el niño De pecho Jugará sobre la cueva Del áspido De la víbora Y el recién destetado Extenderá su mano Sobre la caverna De la víbora Y termina diciendo El verso nueve No harán mal Ni dañarán En todo mi santo Monte Y que termina diciendo Que termina diciendo Porque la tierra Será llena Del conocimiento De Jehová Como las aguas Cubren el mar ¿Le suenan Esas palabras? Son las que dice La supuesta profeta Y dice Que no destruirá El Señor A este mundo Porque al contrario La tierra Será llena Del conocimiento De Jehová Como las aguas Cubren el mar Pero que me disculpe La supuesta profeta Y vamos a entrar duro Que me disculpe Pero está más Confundida Que otra cosa Porque está Tomando escrituras Que tienen que ver Con el tiempo Del milenio Y ahí dice Que el lobo Estará juntamente Con el cordero Y el leopardo Con el cabrito Y la vaca Y la osa Pasarán Junta a sus crías Y todo eso Que tiene Y todo eso Que tiene que ver Con el reino Milenial No con nuestro tiempo Y está confundiendo Las cosas Y está tomando Escrituras Que no son correctas Pero por supuesto Como ya llevan El título Primero Y les dicen Viene la gran profeta Hay de aquellos Pastores Que solamente Porque viene Fulano de tal O fulanita de tal Y que es esto Que es aquello Y dejan que entren Al pueblo Y les den Veneno En lugar de comida Pero yo le muestro La escritura No le estoy hablando Palabrería de mí Ahí está la palabra De Dios Eso es lo que dice Esta mujer Que no viene Destrucción En este mundo Ya leímos Apocalipsis 19 Esa es la segunda Venida de Cristo Y hay destrucción De las naciones Hay destrucción De los hombres Impíos Y aquí vemos Que toma La escritura Que corresponde Al reino Milenial Y la aplica Para nuestros días Entonces Están confundidos Y no han conocido La palabra de Dios Y como le digo Lo hacen tan bonito Y la gente Lo cree tanto Que yo les he dicho A algunos hermanos Que me conocen Que me meto En todo esto Y les digo Ya los oigo Hablar tantas cosas A esos Y creo que ya me siento Hasta inmundo Creo que ya me quiero Convertir otra vez Porque lo hacen Porque lo hacen tan bonito Que parece que es real Es una gran mentira Y si usted Mi hermano Usted Mi hermana No abre sus ojos Y pone atención A la palabra de Dios Por eso yo les digo Ahí está la palabra de Dios Se las entrego Para que ustedes La lean Y no se dejen Arrastrar por cualquier Viento de doctrina Porque se van a manifestar Muchos sinvergüenzas En estos últimos días Gloria a Dios Ya que estamos en esto Véngase a Isaías 65 Para que quede más Cimentado esto Que estamos hablando Isaías capítulo 65 Mire que preciosa Es la palabra de Dios Vamos a leer Del verso 17 En adelante Alguien podría decir Hermano Rodríguez Se le oye mejor Ese mensaje Del hijo pródigo Y grite Y llore Y verá que Nos vamos a gozar más Mientras que el diablo Se está llevando Al rebaño No señor Le voy a predicar Estas cosas también Para que usted Este apercibido Ya lo tenemos Isaías capítulo 65 Versículo 17 Hay algún encabezado Hay antes de empezar A leer Que dice En la mía dice Cielos nuevos Y tierra nueva Oiga esto Para muchas personas Esto Ni lo había escuchado Dice Cielos nuevos Y tierra nueva Eso nos quiere decir Que estos cielos Y esta tierra Cuando habla De cielos y tierra Habla en si Del universo En su totalidad Estos cielos Y esta tierra Este universo Es viejo Y se va a acabar Y se va a abrir Lugar para Cielos nuevos Y tierra nueva De donde lo inventó Hermano Rodríguez No ahí está Que no lo haya visto Alguien Esa es otra cosa Pero ahí dice Cielos nuevos Y tierra nueva Y dice Dios A través de Isaías Isaías 65 17 Porque aquí Yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Deténgase O Isaías Se fue por su lado O lo está diciendo Dios A través de Isaías Yo creo que Dios Lo está diciendo A través de Isaías Y Dios Está hablando Aproximadamente Dos mil Setecientos Años Desde este día Para atrás Cuando nació El Señor Hacía aproximadamente Setecientos años Que Isaías Había profetizado De ahí para acá Dos mil años Aproximadamente Dos mil Setecientos años Profetizó Dios Esto Y Dios dijo Porque aquí Yo crearé Cielos nuevos Y tierra nueva Está hablando De un futuro Yo crearé Y aquí Que yo crearé Cielos nuevos Y tierra nueva Y ahí habla De lo que tenemos Ahora Y de lo primero De lo que tenemos Hoy De lo que él creó Desde un principio Y de lo primero No habrá memoria Ni más vendrá El pensamiento Y aquí en el verso Dieciocho Habla directamente Al pueblo de Israel Porque dice Mas os gozaréis Y os alegraréis Para siempre En las cosas Que yo he creado Porque aquí Que traigo yo A Jerusalén Habla claro Porque aquí Que traigo yo A Jerusalén Alegría Y a su pueblo Gozo Habla del trato De Dios Que tendrá Con el pueblo De Israel Después que usted Y yo Nos vayamos Con el Señor Verso 19 Y me alegraré Y me alegraré Con Jerusalén Va muy directo El Señor Ese es el trato Con Jerusalén Con Israel Y me gozaré Con mi pueblo Y nunca más Y nunca más Se oirá en ella Voz de lloro Ni voz de clamor No habrá más Ahí niño Que muera De pocos días Ni viejo Que sus días No cumpla Porque el niño Morirá de 100 años Y el pecador De 100 años Será maldito Pero vea lo que dice El verso 21 Edificarán casas Y morarán en ellas Lo cual quiere decir Construirán una casa Y tendrán la seguridad Que se la van a gozar Por muchos años Ahorita cualquiera De ustedes Y yo Construimos una casa Y ya vamos pensando Que a poco es para los nietos Uno luego Luego dice Pues voy a hacer una casa Aunque pues yo creo Que van a ser para mis nietos ¿Por qué? Por la corta vida Que tenemos Pero cuando venga El tiempo Que Dios trate con Israel La vida será larga Porque van a ser Mil años Sin que Satanás Esté estorbando ahí Así es que va a ser Una larga vida En buena comunión Con Dios Luego dice ahí Edificarán casas Y morarán en ellas Plantarán viñas Y comerán su fruto De ellas Es decir Tendrán mucho tiempo Para comer uvas No edificarán Para que otro habite Ni plantarán Para que otro coma Porque según Los días De los árboles Serán los días De mi pueblo Fíjese bien Van a vivir Van a vivir Muchos años Los que estén En el tiempo Del reino Milenial Y mis escogidos Disfrutarán La obra de sus manos No trabajarán En vano Ni darán a luz Para maldición Porque son Linaje de los benditos De Jehová Y sus descendientes Con ellos Está hablando De Israel Verso 24 Y antes Y antes que clamen Responderé yo Mientras aún hablan Yo habré oído Y vea lo que dice El verso 25 El lobo Y el cordero Se apacentarán Juntos Y el león Comerá paja Como el buey Y el polvo Será el alimento De la serpiente No afligirán Ni harán mal En todo Mi santo monte Dice Jehová Ahí vuelve a mencionar Una vez más El lobo Y el cordero Lo mismo que vimos En Isaías 11 Y en Isaías 11 Es donde dice Que la tierra Será llena Del conocimiento De Dios Como las aguas Cubren el mar Entonces una vez más Le digo La escritura Que da la supuesta Profeta Está equivocada Porque está tomando Una escritura Del reino Milenial de Cristo Y la está aplicando Para nuestros días Pero la palabra De Dios dice Que este mundo Va a ser destruido Y que Dios Va a hacerle Escuicio A los incrédulos A los impíos Pero venga Conmigo a la escritura Porque muchas veces Usted va a oír Que muchos aseguran Muchas cosas Pero es una Palabrería De hombres Y no presentan La palabra de Dios Rápidamente Venga conmigo A Isaías Capítulo 13 Isaías Capítulo 13 Isaías Habla mucho Acerca de los Juicios de Dios Isaías Habla mucho Acerca del Reinado Milenial De Cristo Miren lo que dice Miren lo que dice Isaías Capítulo 13 Y vea lo que dice Del verso 6 En adelante Piensen esto Esto está serio Ya lo tenemos Miren Dios está hablando Al mundo Y dice Aullad Aullad Porque cerca Está el día De Jehová Vendrá Como asolamiento Del todopoderoso Hay mucha gente Como esa profeta Que no lee La palabra de Dios Y aquí Dios Le dice al mundo Aúllen Ve Eso es algo serio O sea la tierra Aúllen Si conocieran Lo que viene Estarían dando Alaridos Porque viene Ira de Dios Para acabar Con la humanidad Se oye mal Se oye feo Conforme Se tome El mensaje Pero esto es Palabra de Dios Y si usted Quiere ver La misericordia De Dios Tenemos la misericordia De Dios Nadie nos obliga A aceptar Las cosas de Dios Dios Las está ofreciendo El que quiere Las recibe Y el que quiere La rechaza Y de todas maneras Le está dando De comer a todos Les está dando Bendiciones a todos La reciba O la rechace Este es el tiempo Cuando estamos viendo La misericordia De Dios Pero el día Que venga Cristo Ese día Van a lamentarse La mayoría De gentes De este mundo Miren lo que dice Aquí una vez más Esto es Ya con respecto A la destrucción De los incrédulos Al juicio De los impíos Aullad Porque está cercano El día de Jehová Vendrá como asolamiento Del todopoderoso Por tanto Toda mano Se debilitará Y desvallecerá Todo corazón De hombre Y se llenarán De terror Angustias Y dolores Se apoderarán De ellos Tendrán dolores Como mujer De parto Se asombrará Se asombrará Cada cual Al mirar A su compañero Sus rostros Rostros De llamas Y vea lo que dice El verso 9 Y aquí el día De Jehová Viene terrible Y de indignación Y ardor De ira ¿Para qué? Para convertir La tierra En soledad Y raer De ella A los pecadores Raer Quiere decir Raspar Con un instrumento Afilado Raspar Quitar una pintura Que está pegada Por mucho tiempo Y quitarla Con algo Que tenga filo Y dice Viene para raspar De ella A los pecadores Verso 10 Por lo cual Las estrellas De los cielos Y sus luceros No darán luz Y el sol Se oscurecerá Al nacer Y la luna No dará Su resplandor Cuando usted Tenga tiempo Lea Mateo 24 29 En la venida De Cristo Están las señales Esas De manera Que viene Cristo A hacerle juicio A este mundo Con Padre Isaías Ese capítulo Que tenemos ahí Con Mateo 24 29 Ahí está Exactito Que Cristo Viene A recoger A los que creyeron En Él Y viene a hacerle juicio A los incrédulos A este mundo Que no me digan Que no va a haber juicio Que no me digan Que la tierra Va a ser llena Del conocimiento De Dios Y que pura bendición Y que todo el mundo Se va a convertir No Señor Estamos haciendo A Dios mentiroso La palabra de Dios No dice así Mire lo que dice acá Venga conmigo Ya me estoy enojando Yo Venga conmigo Y vamos a ver Que dice la palabra De Dios En la segunda carta Del apóstol Pedro En el capítulo 3 En el versículo 7 En adelante Aquí no le voy a hablar Del antiguo testamento Le voy a hablar Del nuevo testamento Y lo dice El apóstol Pedro Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 A ver que dice La palabra de Dios Esto está serio Hermano Por eso Si usted se encuentra Con uno de esos Enseñadores Se va a gozar Oh no está bien Bendición Gloria a Dios Y el día que aparezca El Señor Se va a quedar El día que el Señor Venga y se lleve A la iglesia Que va a hacer Yo de una vez Le advierto Y le digo Ponga mucha atención Que dice Pedro Oiga Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 En adelante Que dice Pero los cielos Y la tierra Que existen Ahora Deténgase ahí Hace dos mil años Aproximadamente El apóstol Pedro Está diciendo Los cielos Y la tierra Que existen Ahora Son los mismos cielos Y la tierra Que tenemos Usted y yo Hoy Pero los cielos Y la tierra Que existen Ahora Que dice Están reservados Que quiere decir Reservado Fíjese bien Apartado Aquí hay quien Ha ido a una tienda Y dice Mire me gusta Este vestido Me gusta esto Me gusta aquello Lo voy a apartar Aquí le dejo esto Pero no me lo venda Está separado Para mí Alguien un día Quiso hacer Una comida especial Para una reunión especial Y fue a un cierto Restaurant Y dijo Por favor Quiero una mesa Para 20 personas Para tal fecha Está reservado Para ese fin Y el apóstol Pedro Inspirado por el Espíritu Santo Dice Pero los cielos Y la tierra Que existen ahora Están reservados Están guardados Tienen un fin Que dice enseguida Por la misma palabra De Dios Para que Guardados para que Guardados para que Para el fuego ¿Y por qué Y por qué Esa mujer Dice que es mentira Que esta tierra Se va a quemar Si el apóstol Pedro Lo dice O es más sabia Que el apóstol Pedro No hermano Ahí está la palabra De Dios Pedro dice Inspirado por el Espíritu Santo Los cielos Y la tierra Que existen ahora Están reservados Por la misma palabra De Dios Guardados Para el fuego Y cuando Hacer eso Que dice ahí Guardados Para el fuego En el día Del juicio Lo mismo que vimos En Apocalipsis 19 Guardados Para el fuego En el día Del juicio Y de la perdición De los hombres Impíos ¿Qué más dice? Mas oh amados No ignoréis Que para el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día ¿Y qué más? El Señor No retarda Su promesa Dice Más vale Que lo creas Que el Señor Lo va a hacer Y que prometió Y lo va a cumplir Según algunos Lo tienen Por tardanza ¿Pero qué dice? Que te está esperando A ti Me está esperando A mí Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento ¿Qué dice enseguida? Pero el día Del Señor Vendrá Lo quieran creer O no lo quieran creer Lo acepten O no lo acepten El día Del Señor Vendrá ¿De qué está hablando? ¿Qué dice enseguida? Como ladrón En la noche Cuando nadie Lo espere En cualquier momento Se acabará la oportunidad Para cualquiera De ustedes La tierra Y las obras Que están en ella Su casa Mi casa El terreno Que tiene allá Los adornos Que tenga Su carro La tierra Y las cosas Y que termina Diciendo Esperando Y apresurándoos Para la venida Del gran día De Dios En el cual Los cielos Encendiéndose Serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Miren lo que dice Enseguida Pero nosotros Detengase ahí Pero nosotros ¿A quién se refiere? Está hablando Con los cristianos Está hablando Con la iglesia Pero nosotros Esperamos ¿Qué? ¿Qué esperamos? Según Su promesa ¿Qué esperamos? Cielos nuevos Y tierra nueva Oiga bien Hermano Pero usted dijo Que aquello Es para Israel Pero acuérdese Hermano Que el Señor Viene Nos recoge A usted Y a mí Nos transforma Y ya estamos Con él Y el Señor Empieza a reinar Sobre Israel Y dijo El Señor Jesús Acuérdese Grábeselo Juan 14 2 En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Después lo busca Póngame atención En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Voy pues a preparar Lugar para vosotros Verso 3 Y si me fuere Y os preparare Lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Los tomaré Conmigo Para que donde Yo estoy Yo estoy Ustedes también Estén El Señor Viene a reinar Sobre Israel Y tú y yo Vamos a estar Con él Con cuerpos Glorificados Pero vamos a estar Con él Por eso dice El apóstol Pedro Si estás viendo Lo que viene A este mundo Vive conforme A la voluntad De Dios ¿Por qué? Dice Nosotros Esperamos Según sus promesas Cielos nuevos Y tierra nueva Este mundo Va a ser destruido Los impíos Van a ser raídos Dijo Isaías Van a ser raspados Van a ser quitados De esa tierra Porque se va a dar paso Hacia los nuevos Y tierra nueva Donde mora la justicia Ahí es donde dice Que el lobo Estará con el cordero El leopardo Con el cabrito La osa y la vaca Andarán con sus crías Juntas ahí Es en ese tiempo Que no se confundan Ni lo confundan a usted Es tiempo de decir verdades Y callar bocas Porque así dice La palabra de Dios Dele un aplauso al Señor Aleluya Póngase de pie Y vamos a hablar Con el Señor Yo creo que has escuchado La palabra de Dios Y has entendido La palabra de Dios Fuera de toda palabrería La palabra de Dios Es clara Yo sé que en estos días No le voy a caer Muy bien a mucha gente Pero nos estamos Acercando al final De la jornada Ya no hay tiempo Para estar con Cositas raras Vamos a hablar claro Y vamos a enfrentarnos A cualquier situación Pero en esta noche Yo sé que hay corazones De hermanos y hermanas Que quieren pasar Y abrir su corazón Al Señor Y decirle Señor Yo quiero ponerme A cuentas contigo En esta noche En esta noche Hay hermanos Hermanos y hermanas Que no se sienten seguros Y vamos a hablar Y vamos a hablar con el Señor Pase en esta noche Y hablemos con el Señor Dediquemosle un tiempo Al Señor Porque es necesario Es necesario Que abramos nuestro corazón Mira lo que viene A este mundo La palabra de Dios Lo dice Déjame decirte Que puede venir alguien Y te dice Soy apóstol Soy profeta Y esto dice Dios Lo que dice Dios Está ahí en la escritura Ya lo dijo Y es claro Habla con el Señor Y hablemosle de corazón Y verás que cuando salgas En esta noche Vas a salir Con una tranquilidad De espíritu Vas a salir sintiéndote Que está en paz Tu alma Y que si el Señor Viene en esta noche El Señor Te llevará con el Y que si mueres En esta noche Estarás en paz con el Habla con el Señor Con todo tu corazón Habla con el Señor Con todo tu corazón Amén Amén